Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cuadrando Ruedas Bueno, nos encontramos otra vez aquí en el almacén de la familia Benelli Bella Motos A veces me he olvidado tantos nombres, amigos Hoy vamos a conocer la IGM-STR STR, ajá STR 160 Una moto de un cilindaje agradable Para empezar en el mundo de las motocicletas O porque tiene este motor también algo interesante Que es contrapesa Usualmente estas motos 150, 150 No lo tienen, son muy pocas Las que tienen tecnología Pero sin más, vamos a conocer más de esta belleza Vamos a darle Bueno amigos, en el video anterior habíamos conocido ya la Win 200 Y no está de más también conocer La 160 Dice aquí Sport Series 160, STR 160 Bueno, no sé cómo llamarla Tiene un nombre ahí, otro nombre acá Bueno, en teoría vamos a conocer más de esta motocicleta Bueno, de entrada vamos a ver Tiene un pequeño visor que va anclado al velocímetro Con una mascarilla grande Un modelo algo muy similar a la Wii Pero claro, esta no tiene tecnología LED En la parte del faro Todo es halógeno Luz halógena H4 En la parte de acá luz guía halógena Por esa parte viene siendo todo normal Estándar Una suspensión estándar en la parte delantera De una medida prudente para el cilindaje de la motocicleta Un guardafango algo chévere En la parte delantera vamos a encontrar Un disco de freno con una mordaza de dos pistones Con un diseño algo agradable Y este aro es curioso porque viene aquí como para ponerle ABS Pero estas motos acá vienen sin ABS A lo menos una moto de esta gama Obvio que viene sin ABS En la parte delantera vamos a encontrar lo que es Una llanta 80, 90, 17 Una llanta un poquito delgada Yo recomiendo una 90, 90, 17 Esta llanta tiene lo que es tubo por defecto Aquí tiene lo que es la perilla Aquí está lo que es el tubito Tiene por defecto lo que es tubo Recomiendo ponerle una tubular, una radial Cambiar las llantas Eso sí, casi en todas estas motocicletas Recomiendo cambiar de llantas Por unas de mejor calidad Donde tu seguridad esté 100% segura Vamos a ver, tiene lo que es un slider Un protector de piernas Algo agradable, algo chévere Porque usualmente estas motos Tienen plásticos aquí en los tanques Y cuando se caen Por A o B, razón, motivo Se pueden raspar, se pueden dañar Y hay unas que no tienen repuestos Que vamos a hacer una serie Donde vamos a comenzar a exponer las motos Que no tienen repuestos Las marcas Porque eso a mí sí me molesta Porque imagínate comprarme una motocicleta Invertir dinero y que no tenga repuestos No, eso no va así Bueno Me gustan estos cobertores de tanque Que te ayudan a romper el viento Y a desviarlo al motor El tanquecito es grande Se llena con tres galones y medio El slider, como decía Tiene una parte de acá Algo chévere Y el detalle que le han puesto Es esta válvula de euro Y cromadita chévere Que hace resaltar Vamos al motor El motor es un motor De 160 y... Perdón, 159 centímetros cúbicos Genera más que un motor Normal 150 Un motor normal 150 genera 11 caballos de fuerza 12 Dependiendo si son a cadenilla o a palillos Este motor es un motor C-G-B Sí, es un motor C-G A palillos Pero con contrapesa Sí, contrapesa externa Algo agradable Porque la vibración del motor No va a ser excesiva Nos va a ayudar a que el motor Sea más sereno Tenga mayor durabilidad Algo agradable por esa parte Donde les iba a decir Un motor normal C-G-B Tiene 11 caballos 12 caballos de fuerza Pero este como ya es un motor Que tiene mayor cilindraje 159 centímetros cúbicos Genera un poquito más de fuerza Casi como el motor E... G-S Ese motor G-S De la motor 1 G-N-E 151 Casi la misma fuerza Estar atentos ¿Por qué? Porque uno es a cadenilla Claro, es a palillos Genera 13 caballitos de felicidad Atentos con estos datos 13 caballitos de felicidad Que es algo agradable Para esa pequeña cilindrada Un carburador PZ26 Tiene lo que es un árbol de levas Dos válvulas Cinco velocidades estándar Contrafece en el cigüeñal Y te genera 13 caballitos de felicidad De ahí todo va bien En sentido eléctrico En la parte de arriba Acá tiene lo que es el pedal La patita de freno Todo viene ya siendo estándar En estas motocicletas Los cobertores de plástico Esos cobertores intermedio Se los ven resistentes Se los ven seguros La verdad Vamos en la parte de atrás Del sistema de freno El sistema de freno Sí para abaratar costos De la motocicleta Es de tambor Veámosle El sistema de freno También de una vez La llanta La medida de la llanta Tiene que ser Una medida Normal Es 110 80 17 Para este motor Para el cilindraje Está bien Se le puede poner Una numeración más Una más Yo siempre recomiendo De lo que el fabricante Nos da Una más En el amortiguador Es normal No tiene gas Tiene lo que sí Regulación en la parte de abajo Como las otras motocicletas Para hacerla más rígida Más duras Algo que sí veo Que está un poquito No tan agradable Es el escape Miren el escape Es grande Pero bueno Para todos Hay el gusto Que puede ser que si les guste Otros sí Otros no Bueno Hay que respetar los gustos En la parte de atrás Tiene lo que es cobertores Se lo ve Bueno Rígidos Direccionales LED Tanto en la parte delantera En la parte posterior Todo se lo ve agradable Portaplaca se lo ve rígido Firme Bastante bueno Bastante resistente Algo chévere Que sí veo Que tiene un diseño Están atentos Un diseño Como que fuera LED Pero no es LED Es un poco normal En la parte de atrás También Eso lo hacen para abaratar Costos amigos En la parte de atrás Vamos a encontrar Una cadena 428 Con una catalina normal De 41 dientes Para ese tipo de motocicletas Se la ve bien Agradable No recomiendo más Porque claro Le puedes poner una catalina Más grande atrás Va a generar más torque Pero el motor Se va a desgastar más rápido Va a forzar el motor Algo curioso Que me iba a olvidar Es que tiene un basculante Multitubular Diseño italiano Diseño italiano Estos basculantes Yo me acuerdo Que los primeros Que se fabricaron aquí Fue la marca motor 1 En la serie Steve En la serie FX Comenzaron a fabricar Estos basculantes Y claro Típico de todas las marcas Es copiar Vamos a ver Que aquí podemos sacar El asiento Para hacer un mejor cheque Una mejor revisión Todo bacán Todo chévere Me gusta En teoría Me gusta Como está estructurada La motocicleta Tiene una muy buena Combinación De catalina Con el motor Unas llantas De la parte de atrás Y una llanta normal En la llanta de la atrás Y un poquito más ancha Recomendaría Es el asiento Se la nota Muy suave Muy bueno Y es ancho amigos Anchos Más ancho Más placer Tanto para el pasajero Como para el conductor Miren Vamos a ver Se lo ve de muy buen material El tanque Un detalle muy importante Que saben Pudrirse con facilidad Estos tanquecitos De ciertas marcas No hay todas Ya vamos a hacer A ser exponiendo motos Donde vamos a ver eso En la parte de acá Tiene todo lo que es normal Paso de energía En sentido eléctrico Luces Cargador USB En la parte de acá Todo va chévere Todo va chévere Por la parte de aquí Donde vemos que tiene Un tablero totalmente digital Espero poder prender Esta motocicleta Para poder ver Cómo funciona Todo el panel de instrumentos Mira aquí Es el cargadorcito USB Como les decía Acá tiene lo que es El choque En la parte de acá arriba Todo viene siendo normal Bueno amigos Hemos llegado al final El video Esperemos que te haya gustado Te haya encantado El precio promocional Es de 1699 dólares Yo te recomiendo Ir a la descripción del video A ver el contacto Para que te comuniques Directamente con el asesor Para que te dé un precio De promoción Las formas de pago Y todo lo relacionado A ese tema Si Relación Peso Potencia Aquí de arrastre Con el motor Va bien Claro está Tocaría hacer el video Exponiendo Motos Con un usuario De esa motocicleta Para ver cómo está El material Del amortiguador El material De la suspensión El material De los clásicos Del rendimiento real Cuánto está rindiendo La motocicleta Bueno amigos Sin más Buenas rutas Chao Nos vemos Hasta otro nuevo video